Obtén tu GED y créditos universitarios al mismo tiempo con el programa de matriculación concurrente de Rogue Community College por solo $65. Toma la vía rápida con RCC en el camino al éxito y prepárate con un sinfín de programas. Inscríbete hoy. Nuestros consejeros de admisiones están listos para ayudarte. RCC tiene la mejor opción para que aprendas más y ganes más. Llama al 855-467-6483 o visítanos en línea. Gracias por ver el video.